¿A quién buscas? ¿Ano? ¿Tito Nano? ¿Ano? ¿Dónde está el Tito Nano? ¡Foto! ¡Una foto! ¡Lo van a sacar aquí! ¡Es un vídeo! ¡Mira! ¡Un vídeo! ¡Lo está sacando vídeo! ¡Mira! ¡Mira los pies! 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 ¡No! ¿Qué estás comiendo? Quinoa con verduras. ¿Está buena? Y aceituna verde. Que les encantan las aceitunas. Bueno, chicas. Y chicos, despido este vlog por hoy. Venimos de la piscina. Acabamos de bañarnos de la piscina. Vamos a comer. Por cierto, como Juana no ve los vídeos, os lo puedo contar. Porque claro, me dicen, ¿para qué voy a ver los vídeos si estoy contigo todo el día? Y cuando llego me cuentas tú lo que has hecho, pues para qué voy a verlo. También es de razón. Bueno, pues... Os voy a contar una cosita. Bueno, él más o menos lo sabe. Pero no sabe en totalidad. El 26 de octubre es nuestro aniversario. Hacemos dos años de... No, perdón. Tres años de casados y cinco de novios. Así que justo así. Justo el mismo día. Hacemos todo. O sea, nos casamos el mismo día que empezamos a salir. Así que todo rodado. Entonces, como es un día especial, el año pasado no pudimos celebrarlo mucho porque estarán las pequeñas muy pequeñas. Este año hemos decidido que ese día o posteriori o días alternos, depende del trabajo y de todas las situaciones, vamos a celebrarlo en condiciones. Y nos vamos a ir él y yo o bien un día entero o un fin de semana, no lo sé. Pero vamos, no a ningún sitio en especial, sino a un hotel, a pasar el día y vamos a hacer, vamos a planear medio día yo y medio día él. O sea, medio día va a ser siempre sorpresa por no los dos. Y yo en mi medio día pues voy a hacerle un tipo aventura. No sé si haremos hacer rafting, iremos a hacer canoa, iremos a hacer snorkel, no lo sé todavía. Lo estoy pensando, lo estoy recapacitando, aunque creo que ya sé lo que va a ser, pero no lo voy a desvelar. Y luego también nos vamos a hacer un tatuaje conjunto. De estos que una parte, o sea, vamos a ver, no vamos a hacer tatuaje con algo relacionado con nosotros, es una frase. Pero la mitad la frase yo y la mitad él. Con lo cual juntos no tiene sentido y, o sea, separados no tiene sentido, juntos tiene sentido. Creo que es una cosa muy bonita, nos lo vamos a hacer las costillas, de una forma en la cual nos podamos hacer fotos y se vea, se lea la frase entera. Va a ser una cosa súper chula. Él ya lo sabe que estoy planeando eso, pero estamos buscando frases que tengan que ver con nosotros. Y estamos entre la canción de nuestra boda, que es la de Yupon Jovi, Thank you for loving me. O sea, ponemos esa frase, thank you for, y otro, loving me. Otra que también me gustó en plan mi perfecta casualidad o algo así, no sé. Y otra que era, otra era una canción de, bueno, tengo una canción de María, pero es que es muy larga. Y luego una de nuestras series favoritas que es True Blood, que la banda sonora, lo que es la intro, nos requete enamora. Y también lo habíamos pensado, pero también se hace muy larga la frase y no lo sé. Estamos entre varias y tengo que hablarlo con él y pensarlo, pero ese va a ser nuestro aniversario. Tengo un montón de ganas de que llegue. 26 de octubre, apuntarlo. Bueno, pues papá estaba fregando la cocina tranquilamente y llevaba un rato sin escuchar a las niñas. Y digo, voy a ver qué hacen. Me da por asomarme y veo que se están pintando los labios con el pintalabios de mamá. A ver, ven, Alma. Mira cómo llevan la cara. Se han pintado todas. Hala también la ropa. Y estas niñas deberían de estar durmiendo, que de esta mañana no han dormido nada. Y papá, desde que se levantó a trabajar a las 6, no ha parado todavía. Así que va a ducharse tranquilamente mientras estas par de dos se intentan dormir. Y se echa un poquito del... Madre mía, qué mano lleva. Parece que ha matado a un gorrino o algo. Bueno, voy a limpiar este estropicio. Cómo me pica la nariz. Cómo me pica la nariz. Ya no lo puedo resistir. Cómo me pica la nariz. ¡Chu! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Cómo me pica la nariz. Cómo me pica la nariz. Ya no lo puedo resistir. Cómo me pica la nariz. Cómo me pica la nariz. ¡Chu! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! de la boca sucia del vive quien se ha tomado un bibi? te has tomado tu bibi? y zapatos los zapatos que tal? nano 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 tío 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 nano ya está y no caca la tata un payaso un payaso y eso un oso ya hola eso que es un papiro si ala loca loca en el auto de pa le da la mano a la tata cariño claro es que por esa mano no puede esa mano no puede adiós guapa un beso un beso un beso un beso un beso ¡Buenos días, bonicos! ¿Cómo estáis? ¡Mime! ¿Qué? ¡Mime! ¿Qué, ma? ¡Di hola! ¡Ay, que me peña! Bueno, son las 9 y 20 Vamos, bueno, las pequeñas han desayunado Yo, mamá, voy a desayunar Y nos vamos a la playa Nos vamos a la playa, a disfrutar un día de playa Hoy me he hecho para probar Pero me he pasado de cantidad, no os asustéis Pero no me voy a comer todo esto Además yo para desayunar soy de comer muy poquito Pero tenía ganas de probar las gachas de avena Y me las he hecho Con canelita A ver qué tal, mira cómo han quedado Claro, yo me he confiado El vaso de leche me lo he echado, un vaso normal Pero me he confiado echarle avena Y la avena se ha hinchado Y claro, pues sale mucha avena Y un plato de gachas enorme, vamos Me da para tres días ¿Qué más? ¡Qué más, cariño, sí! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos vamos a la playa? ¿Qué? Una Dos Tres ¡Bien! Así es que nada Papa trabajando, ya lo sabe Y nada, yo con mi careto de sueño Que ayer se me olvidó desmaquillarme Y mirad cómo llevo la cara Fatal Muy mal por mí Muy mal Además que no me gusta irme a la cama sin desmaquillar Pero ayer se me olvidó completamente O sea Fui directa al sobre Y pasé por la cancia de salida Uy, es que ahora voy a desmaquillarme Alma, eso no, cariño Y nada Y a la playita Después a comer en casa de mis padres Y a trabajar Mira Me quedan siete días para cogerme las vacaciones ¿Qué? Mira ¿No quieres? No le gusta a esta niña la bollería A veces, digo Coméis una madalena en el trato para Pero creo que han salido a mí Que por la mañana No le gusta comer Se toman su leche Y pa'lante Y yo ni la leche Porque yo voy a rachas A veces me apetece leche Y a veces Me apetece un té O voy sin desayunar Depende Pero bueno Os dejamos chicos Que vamos a empezar La rutina A ver si esto se enfría Porque está ardiendo Y lo pruebo Y os cuento Si me ha gustado Mira Hola 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 mirad chicos estoy fregando y cuando vuelvo mirad donde está Alma durmiendo ahora está aquí durmiendo apenas suelta y Alma se ha tirado al suelo pero así, se ha tirado porque además que la he visto yo que se bajaba del sofá y la estaba esperando en la cocina y cuando vengo la veo no suelo durmiendo es muy fuerte esto